Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Novedades sobre la selección sub-22 para afrontar lo que serían los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador 2023. Se hablarán de convocados, qué porcentaje de legionarios van a llegar, refuerzos, Enrico Dueñas, Mayer Hill, partidos amistosos, entre muchas novedades, quédate para que puedas ampliar esta noticia. Y se filtra una de las nuevas camisetas de la Selecta. Si quieres conocer y saber cómo será el nuevo diseño, también quédate hasta el final de este video. Y el exdirector deportivo de la Selecta, Diego Enríquez, fue muy crítico con la actual comisión normalizadora y con el trabajo en categorías menores, como se ha gestionado después de que él salió. También si quieres enterarte de esto, quédate hasta el final de este video. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Empezamos rápidamente hablando de las novedades de la selección sub-22 para lo que serían los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador 2023. Kiko Enríquez develó varios aspectos al programa El Salvador Fan Club, programa que se transmite tanto en radio como en YouTube, donde comentó diferentes aspectos de la selección. Estilos de un juego que van a optar, convocados, estrategia, habló acerca de la base, que va a ser cerca del 90% de la liga local y 10% nada más de los legionarios o extranjeros que tenemos en el fútbol internacional. También ya comentó que envió la lista de cerca de 60 jugadores, de ellos seguramente va a depurar y que pues ya los que envió están y solo de ahí va a poder sacar para afrontar estos juegos porque la lista ya se la pidieron pues justamente los organizadores del evento. Y justamente fue donde comentó y amplió que solo un 10% serán de nuestros legionarios y dio nombres como Jaro Osorio, Damián Alguera, Enrico Dueñas y Mayer Gil que podrían ser refuerzos para esta selección 22 pero que también dependerá de que si los equipos los deciden prestar. También habló de que cerca de 5 jugadores que están en selección o están en Námica con selección mayor también podrían reforzar la selección sub-22 pero esto ya va a depender mucho de qué tanto en cuenta los va a tomar el profe Hugo Pérez para competiciones oficiales como lo son Copa Oro y entre otros eventos. También habló de una gira de amistosos que va a realizarse en Estados Unidos por Atlanta. Acá comentaba que enfrentarían a rivales que incluso ya se enfrentaron en su momento a la misma selección de Guatemala sub-20 que ellos tuvieron una gira parecida a la que vamos a tener nosotros. Habló que los partidos van a ser para el 27 y el 30 de marzo. Aunque no se revelaron los nombres oficialmente de los equipos que se van a enfrentar en esta gira por Atlanta vamos a recordar un par de equipos que se enfrentó la selección sub-20 y que seguramente de estos van a salir los dos de nuestros rivales. Guatemala sub-20 se enfrentó a North Georgia, también a Nashville sub-20, a Chatanahuasca Sporting Club, a Vice Cities FC y a Los Ángeles FC sub-20 también. Así que algunos de estos equipos nos estaremos enfrentando en esta gira por Atlanta en estos partidos amistosos. También habló de los estilos de juego, de jugar un ataque combinativo, de ser un equipo que sostiene la pelota, evitar dividir, jugar a ras de piso, tener un juego fluido y tener un juego más de posesión. Que un juego tanto físico, incluso hablando de las condiciones de nuestros jugadores. También habló del formato que va a tener esta competición en los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador. Habló que podrían ser dos grupos, aunque no se han confirmado a detalle cuál va a ser el formato. Y también no dio detalles de qué selecciones van a estar. Por ahí comentó a México, algunas selecciones del Caribe y de Centroamérica que iban a estar para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en la rama de fútbol. Ahora sí pasamos a hablar de la camiseta de la selecta que se habría filtrado. Recordemos que la selección y la marca Hombro hace pocos días emitieron un comunicado oficial. Donde dieron detalles de que este mes se daría a conocer la nueva camiseta, pero también de cómo podrían ser los diseños. Hablaron que estaban trabajando en conjunto para sacar un diseño que haga homenaje a la cultura, patrimonio e historia de nuestro país. Y muchos el día de ayer se dieron cuenta de la peculiar camiseta con la que apareció en una historia de Instagram de la página del Pájaro Picón. Y pues era una camiseta de color blanco, pero con un diseño un tanto retro que recordaba la camiseta de la selección del año de 1997 de la marca Lancera, marca italiana. Así que solamente estaré poniendo en imágenes, ya que es una camiseta en lo personal bastante bonito, que hace homenaje a esa camiseta que era principal de color azul con estos diseños y con estas figuras geométricas. Y ahora pues han hecho una especie de homenaje sacando una camiseta con el mismo diseño, pero de color blanco. Muy bonita, así que acá seguramente la estaremos dejando para que vean tanto la 1997 como la ACPAL. Vamos a ver si finalmente sí es una de las camisetas oficiales o de pronto es una campaña de hombro de sacar varias camisetas para generar una expectativa, entre comillas filtradas, pero para generar una expectativa de lo que se viene pues justamente en este mes que va a ser la presentación oficial. Seguramente de ello ya nos estamos enterando más adelante. Y ahora sí pasamos a hablar del exdirector de la selección, Diego Enríquez, que fue bastante crítico con la actual comisión normalizadora y con el trabajo en categoría de menores. Hablando de que ellos sí dejaron un trabajo en selección sub-17 y que esta nueva comisión llegó y no tomó ese trabajo, sino que empezó de nuevo haciendo scouting y que finalmente muchos jugadores importantes no fueron convocados. También habló de algo bastante delicado y comentaba que le estaban exigiendo el tema de un pago de boletos a los jugadores que estaban en el extranjero para poder ser parte de esta selección. Algo que critico bastante fuerte, pero creo que estaré dejando en concreto las declaraciones de Diego Enríquez para que se entienda esto. Por supuesto son pequeños extractos que yo he extraído. Si quieren verse la entrevista completa justamente está en la misma cuenta oficial de Instagram de Diego Enríquez, donde es cerca de 14 a 15 minutos, no se lo pueden perder. Yo traeré un pequeño extracto para entrar en contexto. Acá las declaraciones. Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Tenemos muchas similitudes, pero el que esté mejor organizado, mejor actualizado en estos dos temas son los que más clasificaciones están teniendo en selecciones juveniles. No tiene que ver con que los 12 equipos de primera edición tengan juveniles. Eso es una parte de, pero en un sistema de competencia tienen que haber 100, 150 organizaciones o equipos de fútbol juvenil, fútbol base, que estén trabajando en el DDA y que estén desarrollando jóvenes. Si nosotros solo 12 equipos van a ver solo 12 sub-17, sub-15, el universo de jugadores y el número de partidos que van a tener por año es muy poco. Este sistema de competencia tiene que incluirse a nivel nacional, a escuelas municipales, a academias, a clubes y a los equipos de primera, segunda y tercera división que tengan estos para que el universo, además de que sea grande, el método formativo ayude a que este universo esté bien preparado. Porque el entrenador que tiene un equipo de la unión, el que tiene uno de Huachapán, uno de Chalate, uno de San Salvador, está bien formado. Y entiende que puede enseñarle a un niño en fútbol 7, en fútbol 9, sistemas que pueden jugar, educación táctica al niño, para que este niño, idealmente por año, esté jugando 30, 40 partidos de calidad, exigentes. Y que un momento me ha sorprendido cuando el presidente actual de la comisión normalizadora, de repente tal vez no está informado o no le han compartido todo lo que realmente ha pasado. Y me pasaron audio a donde decía en una entrevista que no había habido un proceso sub-17. Pero a ver, a finales de 2021, en el último trimestre, se empezó con mi persona y el profesor Hugo Pérez, el proceso sub-17 que acaba de jugar ahorita en febrero de 2023. Lo empezamos a finales de 2021. Se hizo un scouting a nivel local y se trabajaron cuatro selecciones. Los mejores jugadores de Oriente, Occidente, Paracentral y Centro. Estos se incluyeron a los entrenadores de las alfas. Aquí es importante hablar de las alfas, ¿no? Están ahí, pero realmente el Departamento de Desarrollo las ocupa tan bien o tan mal como quieren. Nosotros pudimos ocuparlas de una manera que a la fecha tengo los entrenadores de las alfas diciéndome y hablándome del buen trabajo que se hizo en ese proceso en el que se seleccionaron a los mejores 25 jugadores de estas regiones. Teníamos 100 jugadores que realmente eran los mejores jugadores sub-17 que habíamos podido encontrar en el país. Y estos se entrenaron en cada una de sus regiones. Oriente entrenaba, Occidente entrenaba, Paracentral y Centro entrenaban para prepararse para una cuadrangular que tuvimos en diciembre de 2021 a donde podíamos ver a los 100 mejores jugadores del país, jugar entre ellos partidos, evaluarlos y en base a eso escoger a los mejores 30 del país. Sí, eso se hizo. Está el registro de los jugadores, está el registro de las actividades que se hicieron. Los entrenadores de alfa de cada región estuvieron entrenando en conjunto con los entrenadores de la actual Selección sub-17, ese cuerpo técnico. Adicional estaba el propio Hugo Pérez también entrenando a estos jóvenes y pudimos verlos. Y en base a eso se escogieron a los mejores 30. Paralelamente a los mejores 30 del Salvador hicimos un campamento en Los Ángeles con los mejores 50 jugadores de Academia de la MLS que se invitaron a Los Ángeles y de ahí nosotros podemos escoger a los mejores 25. Y con eso tener una lista de 55, que eran los mejores 30 de aquí y los mejores 25 de Academia de la MLS. Estos jugadores realmente tenían que haber pasado en 2022, pero con todos los problemas no se pudo ser la Selección sub-17. Ahora, con problemas que no están al alcance o que no pudieron cambiar los entrenadores o cuerpo técnico, la actual comisión normalizadora, afectó mucho. Pero lo que me sorprendió es que volvieron a hacer visorías. Había en Academia de la MLS que se contactaban conmigo. Yo les decía que ya no tenía ningún rol y ya no estaba trabajando en la federación porque molestas, porque les estaban pidiendo a los jóvenes que pagaran sus boletos cuando eso nunca había pasado antes y eso afectó que algunos jugadores pudieran llegar a la sub-17. Pero bueno, la sub-17 con todo y todo lo que pasó, los pocos partidos que tuvieron de preparación, pocos partidos de alta exigencia. No se pudo jugar con México, no se pudo jugar con Estados Unidos ni otras selecciones de peso. Se jugó con Nicaragua y Guatemala, que era lo que había y está bien. Los jugadores dieron lo que pudieron y llegaron al último partido.